En ese día no tenemos contemplados poner alcohólicos, sería... Ese día nada más, pero no les podemos decir exactamente que el otro domingo, ¿no? Pero no, pues se va a trabajar de manera normal, invitamos a la gente, como dijo esta señorita, que van en grupo, en carro, lleven un proteínado, o a los que no comen, porque es bajo su responsabilidad, si en el evento quieren bebidas alcohólicas y salen a manejar un vehículo, va a ser bajo su responsabilidad, la vigilancia va a ser normal, no podemos tolerar en ese aspecto, porque ponemos en riesgo la vida de ellos y de las terceras personas, y esa es nuestra función principal, preservar la integridad física de los ciudadanos. Nuestro objetivo principal también es tratar de causar de las menores molestias posibles a los ciudadanos que no van al evento y que viven en playas, pero estamos preparados para todas las personas que están en el evento.